Bien, bien, poniéndonos apuntes, esperando ya el inicio del campeonato, esperamos hacer un buen papel, tratar de mejorar lo que ya se hizo, esperando ya el arranque. Ya formó parte de un ascenso con el equipo Dorados, ¿cómo ve este equipo en relación a lo que fue ese y en cuanto a buscar un ascenso otra vez? Bien, se ha armado un buen equipo, tenemos un buen plantel, un gran grupo, esperando entendernos bien dentro del campo de juego. Creo que día a día, partido a partido que hemos hecho en la pretemporada, nos ha ido muy bien, ahora esperemos plasmarlo ya en el torneo. ¿Y la dirección de Gabriel Caballero, qué le ha parecido el entrenador? Bien, por ahí nos ha tomado muy bien a todo el grupo, creo que estamos acoplando lo que él quiere, estamos haciendo desde a poco lo que él quiere que hagamos en el torneo. Y bueno, ahora esperemos ya realizarlo el día sábado, la semana que viene, que es el arranque. Gracias.